A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión. Damos saludos que está conectado. Esté en su casa aguantando cuarentena. Buenos días, buenas tardes, Alex. Gracias por dejarme entrar a tu casa. Roberto, Raquel, un placer inmenso saludarlo. Gracias a todos los días dentro de los que caben. Nos alegramos que esté mejor, Alex. Un abrazo grande desde acá, desde casa. Cuéntanos un poco tu experiencia. El primer video que hiciste, ya hiciste varios, luego se volvieron virales, recorrieron programas de televisión local y nacional, inclusive. Pero cuéntanos tú, resumido, la experiencia. ¿Cómo detectan? ¿Cuántas pruebas te ha hecho del COVID? ¿Cómo ha sido la atención hacia ti? Bueno, es una experiencia que no se va a olvidar nunca. Porque dentro de todas las que yo he tenido como persona, nunca había vivido algo similar. Ya que, como yo decía, me sacan de mi casa de una forma, no vamos a decirlo violenta, pero sí prácticamente secuestrada. Es algo que no se puede tapar. En honor a la verdad, ellos... Yo llegué un jueves en la noche al R Club Aguayo, donde ellos no tenían. El viernes al otro día que yo llegan unos medios, de manera escondida uno busca la manera de cómo se la denuncia. Entonces, en el transcurso del fin de semana, ellos como que empiezan a buscar la forma de que uno se sienta un poco más, como más tranquilo y que no siga hablando, en momentos guardia activa, tratando como de concientizar a uno para que no hablara. En situaciones incómodas, pero en cuanto ya al trato de Aguayo, la comida la madura en un gran porcentaje, no puedo ser mezquino. Las personas que nos iban a mirar en un momento determinado, eran personas amables. ¿Recibiste visita de médicos en Aguayo? Iban médicos, en un momento iban médicos que realmente eran guardias, tengo entendido. Otros eran doctores reales. Realmente yo no conozco a nadie como doctor, porque no es mi área. O sea, no conocía a nadie de esas personas ya de forma personal, pero sí me decían que eran doctores. Y ellos hacían, yo entiendo que ellos hacían lo que podían, porque es que ahí no había ningún tipo de situación para ellos poder. Por ejemplo, si a uno se agraviaba, en dos ocasiones vi personas que se pusieron muy mal. Había que esperar que llegara una ambulancia, una de las 9.11, como a las 3 horas. Esa es una ambulancia que no tienen específica para mover a ese tipo de personas, que no es cualquier ambulancia. Correcto. Alex, una pregunta. Actualmente, ¿qué seguimiento te están dando y cómo está tu condición de salud? ¿Y qué te dicen ellos o qué medicamentos te están proporcionando salud pública para que tú puedas mejorar tu condición con el virus y con los quebrantos que tiene el propio del virus COVID-19? Bueno, bueno, para lo primero, para yo estar aquí en mi casa, tuve que firmar un acuerdo por escrito donde yo realmente especificaba que yo no podría salir de aquí, de mi casa. Yo no puedo salir de aquí, yo no puedo recibir visitas. Yo tengo que tener un aislamiento totalmente de acuerdo a todas las personas que me rodean. ¿Y tú tienes un guardia allá afuera en la casa? ¿Quién te vigila? No. De casualidad no lo tengo, de casualidad no lo tengo, pero... Ah, no hay forma de ello comprobar que se cumpla. No, exactamente. Esa cuestión de responsabilidad. Responsabilidad. Correcto. En honor a la verdad. Pero ellos me llamaron de la provincial, creo que fue esta mañana, preguntándome que yo me sentía, que como yo estaba, y hasta donde tengo entendido, ellos se van a mantener como dándome seguimiento por teléfono. Monitoneado. Ajá, por si yo me... Yo en algún momento me agrava mi salud, ellos parece venir en busca de mí y darme auxilio, me imagino. Eso fue lo que se acordó. Parte del acuerdo. Como le repito, como soy asintomático, no debo de llevar, según el protocolo de salud pública, ningún tratamiento. Sí, claro, no tienes síntomas, pero puedes multiplicar el virus, lamentablemente. Efectivamente. Ahorita no me mencionaste la cantidad de pruebas que te hicieron. Cuéntanos, te hicieron la primera prueba, cómo saliste. O sea, yo me hice, yo estuve recluido en un centro privado, cuando el virus realmente me estaba golpeando. ¿Eso fue cuándo? Eso fue del 19 al lunes. Yo recuerdo que fue del jueves al lunes. Eso fue después de las elecciones. Después de las elecciones. Sí. El jueves siguiente, el jueves siguiente, del jueves al lunes. Estuviste en una clínica privada. ¿De ahí pasaste a dónde? En esa clínica solicitaron tu prueba. Ajá, ahí yo salí, yo mandé, me permitieron, la clínica me permitió que fuera a un laboratorio, a que me fuera a hacer la prueba. Entonces, ahí es que salgo, ahí yo salí indeterminado. Indeterminado. Descarga, ajá, que me decía que mi nivel de descarga del virus era muy baja. Ya. O sea, ahí yo estaba como entre, lo tiene, pero lo tiene muy, muy mínimo. Llevo. O sea, salto. Duraste de jueves al lunes en la clínica. ¿De ahí pasaste a dónde? ¿A Guayo? ¿Te fueron a buscar para llevarte a Guayo? No, de ahí, de ahí vengo a mi casa aquí. ¿A tu casa? Porque ahí, ahí, ahí duró el lunes, martes, miércoles, y jueves en la noche, que salud pública, sin saber ni estatus de ese momento ni nada, vinieron y me, me buscaron. ¿Y cuántos días duraste en Aguayo? Porque llegaste al hospital, es bueno conocer el recorrido. En Aguayo, en Aguayo, yo duré de jueves, del jueves en la noche, hasta el miércoles pasado, que es donde nos sacaron, donde nos, en mi récord nos dijeron, se van a hacer la prueba. Entonces, ¿qué tal? Sí. A lo que tal. Una última pregunta, porque el tiempo se nota bien encima. Aparte de ti, ¿qué otras personas le dieron esa condición de guardar cuarentena en sus hogares? Porque tengo entendido que había una jovencita también, que estaba en el mismo hospital, con condiciones similares, y que estaba asintomática. Sí, somos como, en total somos como siete personas que estamos, tenemos este, este mismo estatus. O sea, no, 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 no permitieron irnos a aislamiento domiciliario como a siete personas. Esa joven que tú viste en las redes, otra joven que se llama Rosy, otra persona que se llama Dionis, también dos, dos personas más que eran parejas, las guaranas, y... ¿Esos son casos positivos? Sí. Alex, al igual que tú, tú estás positivo también ahora mismo. La segunda prueba que te hicieron, la segunda. Todos salimos positivos. Positivos. Bueno, pues, gracias Alex, vamos a darte seguimiento y ojalá que pronto pueda dar negativo y ya estar tranquilo, ¿no? Esperando como todos los que estamos de una forma u otra negativo en tu hogar a que te recupere totalmente. Gracias por permitirnos entrar. Permíteme, por lo menos, ya que estoy en este medio, permíteme agradecer de forma infinita a todos esos medios, tanto tú como muchísimas personas que uno en esa situación tuvo que llamar, contactar, y realmente le dieron la mano amiga. Uno se sienta muy agradecido y por lo menos quiere, de forma global, hacerle saber que uno eso lo tomó mucho en cuenta y que me siento muy agradecido con cada quien que puso su granito para que uno hoy en día por lo menos esté en su casa. Sí, gracias Alex. Deseamos pronta recuperación. Y estuvimos siempre, de una forma u otra, aunque no directo, llamando y tratando de que tu condición y la de los demás que estaban en el ambiente fuera a se mejorar y se tomara una medida mucho más humana, que es, por ejemplo, esa de estar en cuarentena en su hogar. Así que gracias, Alex Mundial, nos alegramos que estén en la tranquilidad de tu hogar. Mira, Raquel, ya estamos en los últimos minutos del programa. Retomar las estadísticas oficiales de salud pública. El señor Héctor nos ayuda con los casos que se reportaron en el día de hoy, que tenemos unos 1.800 casos a nivel nacional, 1.828 específicamente, con 86 fallecidos y 33 recuperados. Que ahí era la discrepancia que nosotros decíamos, si eso es recuperado, ¿de dónde son? A nivel nacional, no tenemos por provincia, como tú decías, Raquel, que ojalá fuera también por provincia para uno también tener cierta esperanza de que, por ejemplo, en el caso de la provincia de Duarte estén los recuperados. Tenemos a nivel de la provincia de Duarte 141 infectados, 26 fallecidos, 0 recuperados por el tema de que en la provincia no están detallados. Qué pena que no tengamos esas estadísticas por parte de salud pública. Mira, mañana, por asunto del tiempo, vamos a tener a Seu Muñoz. Ya no hay tiempo para nosotros hacer conexión con él, pero sí mañana, Seu Muñoz, que mencionamos al principio del programa y va a estar con nosotros vía videollamada, quien estuvo en el día de ayer, Raquel, haciendo un live de unas casi tres horas para recaudar fondo para nuestros amigos de Fuerzas Vivas, de Duarte, que están haciendo un trabajo bastante loable. Que quiero, señor director, que me ponga en pantalla nuevamente la forma. Me estuvieron preguntando por las redes sociales, por el live que estamos haciendo simultáneamente de Instagram, arroba el toque del mediodía, de qué forma pueden colaborar.